Obviamente, este recorrido debemos iniciarlo en El Salvador. Mire, de lo más reciente que hemos leído, para la medianoche, ya del día de hoy lunes, con 31,49% de las mesas escrutadas, levantaba el actual presidente Nayib Bukele más de un millón doscientos mil votos. Los salvadoreños acudieron este domingo a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente y 60 integrantes de la Asamblea Legislativa, es una nota de France 24. El actual presidente, licencia y candidato a repetir, llamó a los ciudadanos a sufragar. El presidente Bukele denunció este domingo que el Tribunal Electoral cerró los centros de votación sin dejar entrar a salvadoreños que ya estaban en fila para emitir el sufragio. Y también en EFE, leemos que un segundo mandato de Nayib Bukele, que este domingo se presentó a la reelección entre señalamientos de ilegalidad, no debe ser reconocido porque la Constitución lo prohíbe. Esto lo dijo en una entrevista con EFE, el candidato presidencial del partido de oposición Nuestro Tiempo, Luis Parada. Un segundo gobierno de Nayib Bukele a partir del 1 de junio de 2024 sería inconstitucional, ilegítimo, ilegal. No debería ser reconocido por ningún salvadoreño, independientemente de lo que hagan otros países. Todo parece indicar que efectivamente será Nayib Bukele quien se haga de este segundo mandato suyo consecutivo y para hablar de ello. Tenemos nosotros en la línea telefónica a Edwin Segura, periodista con experiencia en la cobertura de elecciones en El Salvador desde el año 1994. Trabaja en la prensa gráfica y ha tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. Edwin, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días acá, todavía tratando de tener un resultado definitivo de la elección. Pues un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, todo apunta a que Nayib Bukele se hará con este segundo mandato, pero he leído poco sobre participación o abstención. Hay medios de izquierda en el continente que hablan de un proceso gris o de poca afluencia. ¿Cómo estuvo la participación? La participación electoral, yo diría que con lo que sabemos hasta este momento, muy probablemente la participación electoral sea abajo del 50%, lo cual sería menor que hace cinco años cuando ganó su primera elección el presidente Nayib Bukele. Lo que sucede a esta hora es que los datos del Tribunal Supremo Electoral se estancaron ayer a la medianoche. De hecho, esa cifra que leyeron, que es la correcta, que es la que está en la página web del Tribunal Supremo Electoral del Salvador, tiene algunas anomalías, porque con el 31% de las actas, si tuviéramos esa cantidad de votos válidos que indica la página, entonces estaríamos con una participación de cerca del 90% del registro electoral y eso no es así, pero yo espero que en el curso del día que el Tribunal Supremo Electoral haga las correcciones debidas. Estamos bastante claros que Nayib Bukele ha ganado la reelección y la ha ganado por un amplio margen, eso no cabe la menor duda. Él reclama una victoria por el 85% de los votos, probablemente una cifra de por ahí, tal vez un poco más abajo, pero lo de la participación todavía es una cifra un poco oscura, digamos, pero yo estimo que andará por la cifra que les estoy compartiendo. Yo me voy a permitir leer, Edwin, una infografía que revisaba ayer en Instagram, que me parece muy acertada, corríjala por favor usted cuando termine. Hablando de la reelección presidencial en El Salvador, dice, con más de 85% de los votos, según encuestas de salida, Nayib Bukele proclamó su triunfo en las urnas, convirtiéndose en el primer presidente salvadoreño, reelegido para un mandato continuo, pero aquí viene el histórico, dice, entonces, ¿cómo lo hizo? Con mayoría oficialista, la Asamblea Legislativa destituyó en 2021 a los magistrados constitucionales desde la Corte Suprema y al fiscal general. Les relevaron personas cercanas al mandatario, lo que fue criticado por falta de contrapesos e ir contra la separación de poderes. Después la Corte permitió que Bukele compitiera por un segundo mandato. Sí, la Asamblea Legislativa le daba licencia para dejar su cargo seis meses antes, cosa que sucedió. ¿Qué opinan en El Salvador? Bueno, esto es lo que destacan algunos, y me voy a la segunda parte de esta infografía. Bueno, el modelo Bukele contra la criminalidad ha reducido la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes a 2,4 en 2023, según cifras oficiales. Destaca la mano dura reflejada en miles de detenciones de presuntos pandilleros, pero organizaciones civiles se lo acusan de que muchas de estas detenciones violan derechos humanos, son arbitrarias, propician torturas y provocan asinamiento carcelario. Y terminan diciendo, especialistas aseguran que El Salvador está en las etapas finales que llevan a un país a tener una dictadura. Edwin, coincide. En general, lo que está en esa información es bastante cercano a lo que se puede comprobar con hechos. En primer lugar, en efecto, lo que ocurrió y cómo se materializó de un punto de vista legal, digamos, que el presidente Bukele pueda competir para un segundo mandato consecutivo, es que la Asamblea Legislativa, dominada mayoritariamente por diputados de su partido que se llaman Nuevas Ideas, destituyó a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte está formada por 15, ellos destituyeron a cinco y dentro de la Corte Suprema de Justicia hay cuatro salas y una de estas salas es la Sala de lo Constitucional. Ahora, sobre la institución, uno puede discutir si había mérito o no, en mi opinión no había ningún mérito, creo que los destituyeron ilegalmente, pero la forma a quienes colocaron ahí, a quienes eligieron en el cargo, definitivamente fue una ilegalidad, porque no se siguió el proceso constitucional. Lo podría explicar, pero creo que no habrá tiempo para ello, pero cualquier persona que lea la Constitución de El Salvador cuál es el proceso para nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia puede concluir fácilmente de que ahí hubo una ilegalidad y una ilegalidad bastante evidente. Y luego lo que pasa es que, bueno, una cosa es que tenga la posibilidad legal y una cosa es que la gente vote. Claro, claro, Bukele es popular, es popular por su política de mano dura, por el combate a las pandillas, pero no solamente por eso. Bukele ya era muy popular antes del régimen de excepción que impuso en El Salvador para combatir a las pandillas, porque ha tenido muchas políticas públicas que lo volvieron popular, como por ejemplo en torno al manejo de la pandemia yo creo que eso le ayudó muchísimo a afianzarse en el poder, el llevo en el 2019 y estaba en primer lugar su principal enfoque era decir que tenía control de la seguridad, que estaba combatiendo a las pandillas con un plan de control territorial, en ese momento no tenía régimen de excepción ni tenía la posibilidad legal de hacerlo, porque la Asamblea Legislativa todavía tenía elementos de la oposición mayoritarios. Pero vino lo de la pandemia y en ese momento pues tuvo muchas prerrogativas para poder hacer, digamos, lo que quería. Y una de las cosas que hizo y que supimos después fue mentir, mentir con respecto al impacto de la pandemia, la cantidad de personas contagiadas, la cantidad de personas que murieron, cifras muy, muy, muy subestimadas. Pero en el camino elevó el gasto público, entregó mucha, bastante ayuda a la gente, lo cual está bien, pero lo fue afianzando en el poder y inmediatamente en el 2021 se viene a la elección legislativa que le permite a él dominar la Asamblea Legislativa con esta popularidad de que estaba manejando muy bien la pandemia y eso, ¿no? Y creo yo que ahí yo diría que le mintió a pueblo salvadoreño y luego tiene una política pública en la cual destaca mucho su imagen, su personalismo. Y luego viene lo que estábamos mencionando, la institución y luego lo del régimen de excepción que yo diría que básicamente lo que es lo que consiste el régimen de excepción es en capturar a todo el que es y el que parece y llevarse a todo el mundo a la cárcel y El Salvador pasó de tener como 35 mil, 36 mil personas en las cárceles a tener más de 100 mil con el régimen de excepción, sí. Pero claro, ha tenido un resultado positivo, pero también hay muchas personas inocentes en la cárcel e incluso han muerto en la cárcel. Estamos con el periodista Edwin Segura desde El Salvador. Con todo este ruido, con esos antecedentes constitucionales y legales, con toda esta turbulencia, con todas estas dudas, con todos estos asteriscos en este proceso, ¿cómo termina reaccionando la oposición? Más allá de lo que escuchamos, de la oposición de Luis Parada o de lo que queda oposición, pero también cómo van a reaccionar a partir de estos resultados si se confirman los actores económicos, los actores sociales. ¿Qué va a pasar mañana o pasado cuando se conozcan los resultados definitivos? Bukele tiene un plan bastante claro de convertirse en un partido único y casi que lo proclamó anoche. Es decir que muy probablemente El Salvador sea la primera democracia con un partido único. El reclama que ha obtenido 58 de 60 escaños posibles en la Asamblea Legislativa. Ahora, hay que tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa tenía 84 escaños, la redujo a 60 y luego cambió en la Asamblea Legislativa la fórmula para la asignación de escaños, de una fórmula de hare a una fórmula don't. Entonces, al quitar este sistema en que una parte de los legisladores se entregaban por residuos porque nuestro sistema es proporcional a entregarlos por cocientes mayores. Esto ha favorecido la concentración. Entonces, prácticamente solo con esas decisiones legales ya había dado tres pasos adelante en su victoria. ¿Por qué lo digo? Porque solamente de haber conservado el mismísimo resultado de 2021 reducía la cantidad de legisladores de la oposición y la oposición la situación en la que está es de ser constantemente acusada de todos los problemas que pasan en el país. Es como el discurso de Bukele es en dos sentidos, que puede parecer contradictorio, pero que hace mucho sentido para mucha gente. Uno es la oposición, es tan pequeña, tan insignificante, que no vale la pena mencionarla. Pero es la culpable de todo. Ah, sí, correcto, pero es la culpable de todo. De hecho, para muchos legisladores, es hasta un poco un alivio, ¿no? Porque muchos opositores de perfil un poco más alto ya no buscaron la reelección. Entonces, es como, no, pues si todo el mundo está bien y que me están atacando, mejor me quito del camino. Sobre todo porque algunos legisladores, algunos con más razón, otros con menos razón, han sido procesados legalmente incluso. Edwin, ya para terminar, Edwin, segura con nosotros. He leído ayer que se han registrado al menos 110 agresiones a la prensa en el contexto de la elección. Debo preguntar, ¿quiénes son las víctimas? Pero ¿quiénes serían los autores? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo responden las autoridades? Sí, el, bueno, Bukele y todo su gobierno es bastante agresivo con la prensa independiente y voy a calificar como independiente todos aquellos periodistas que no estamos plegados a un discurso. El único discurso que él acepta es la la repetición palabra por palabra de lo que él dice y también están con la misma conducta con las organizaciones de derechos humanos y con algunos organismos internacionales y algunos algunos gobiernos que son críticos de sus acciones. Ayer prácticamente declaró muerta la oposición política y comenzó a buscarse enemigos nuevos, ni tan nuevos, porque ha pasado atacando a la prensa y a las organizaciones no gubernamentales. Ahora, la pregunta, ¿quiénes son estos agresores? El presidente mismo, ayer mismo, estaba haciendo este ataque, incluso reprochándoles a los turistas internacionales que estaban cubriendo la elección, su cobertura sobre el Salvador. Pero antes, en la mañana, cuando comenzaba la jornada electoral, el vicepresidente, que también está buscando la reelección, estaba en el mismo tono, atacando a la prensa independiente y también un comisionado de derechos humanos nombrado directamente por casa presidencial, siendo que en el Salvador era una ficción de que hubiese ataques a la libertad de prensa. Entonces, los ataques vienen desde el más alto nivel y luego va bajando a los ministros, luego a los diputados y cualquier funcionario del gobierno tiende a agredir públicamente. No nos dan entrevistas, nos ocultan toda la información. Por ejemplo, se habla mucho de la reducción de la inseguridad en el Salvador, pero si yo he solicitado la información a nuestro Instituto de Medicina Legal sobre los homicidios en el Salvador y la información ha sido declarada en reserva. ¿Por qué siendo tan exitoso? Yo no puedo tener aquí esa información sobre todas las partidas de defunción que ha generado el Instituto. ¿Por qué no puedo ver esa información? No, es una información reservada, pero no solamente esa. No puedo ver la información sobre las extorsiones, sobre las violaciones, sobre las personas desaparecidas y todo el cúmulo de delitos que puedan ocurrir en una sociedad. Porque está bien, estamos claros y yo estoy de acuerdo que el delito más grave es el homicidio y que el delito violento probablemente ha bajado y ha bajado bastante. Ha bajado en la cuantía que dice el presidente Bukele. Bueno, tengo el derecho de intentar demostrarlo con pruebas, pero no puedo porque las instituciones no colaboran. Y ahí yo creo que la sola ocultación de información, la omisión de rendir cuentas, para mí ya es una afrenta a la prensa libre, pero el hecho de preguntar me convierte en enemigo y comienzan a llamarme y a llamarnos que somos una prensa vendida. Y bueno, ustedes pueden imaginar todos los calificativos. Sí, sí, lo imaginamos. Edwin, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto a ustedes y bueno, para cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muy amable. Edwin Segura es periodista. Tiene experiencia en cobertura de elecciones en El Salvador desde 1994, 20 años ya cubriendo elecciones entonces o 30, 30 años, sí, exacto, 30 años cubriendo elecciones, trabajando además en la prensa gráfica. Son las 6.58 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Les dejo con algo de buena música. Paul McCartney, Michael Jackson, 6, 6. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.